La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como el corredor del campo La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como el corredor del campo La Biblia dice que el hombre es como el corredor del campo Si no le haces tanta hora, tiene que tener cuidado Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Porque no quisiste oír, no te quedará llamando Si no le haces tanta hora, tiene que tener cuidado Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como el corredor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol es como el corredor del campo La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como el corredor del campo Que no quisiste oír, no te quedará llorando Si no le haces tanta hora, no te quedará llorando Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando La Biblia dice que el hombre es como el corredor del campo Que no le haces tanta hora, tiene que tener cuidado Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Porque la puerta se cierra, no te quedará llorando Si no le haces, no te quedará llorando